En medio de un fleteo que se registró sobre las 4 de la tarde de este jueves en una tienda en el barrio Planada del Cerro, en la calle 33 de Barranca Bermeja, murió un hombre natural de Ocaña, radicado en ese municipio de Santander. Según medios de esa región, Aldemar Alfonso Mejía habría retirado 15 millones de pesos de una entidad financiera desde donde fue perseguido por los delincuentes, que se movilizaban en dos motocicletas, hasta el lugar donde finalmente acabaron con su vida por quitarle el dinero. En el hecho también resultó herido el propietario de la tienda, quien intentó ayudar a la víctima y recibió un golpe en la cabeza. Aldemar Alfonso Mejía fue conocido en Ocaña cuando residió en el barrio Lubito, antes de partir de su ciudad natal.